Y seguimos hablando de este tema tan interesante, de la ciencia, de la tecnología y en este cortecito estaba pensando que cada vez más jóvenes se deben querer sumar a esta área porque hay mucha innovación y creo que los más jóvenes siempre son los que, por así creo yo, que más ideas traen, que también el sector de ustedes debe querer que se involucren un poco más. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo ven ustedes? Para nosotros son las ideas del futuro, o sea, realmente el talento está cada vez más involucrado en las cuestiones de la tecnología, o sea, ya son nativos tecnológicos y este grado de interacción en la búsqueda de soluciones, o sea, tenemos realmente jóvenes vinculados a problemas que nosotros quizás ni dimensionamos en cuestiones que tienen que ver con cómo consumen, o sea, todos miran las etiquetas, de adónde vienen, cómo producen, en cuestiones de energías alternativas. Entonces, en ese sentido vemos como que hay una posibilidad de formar jóvenes en vocaciones científicas y tecnológicas, animarlos a cortar la brecha, a que se animen a también pensar que puede ser una salida laboral, puede ser una salida de investigación, acercar esto y en eso es un pilar fundamental de nuestro gobierno de trabajar con ese talento, con esas ideas del futuro para que justamente en los desafíos que tengamos en los próximos años, ellos estén involucrados. Marina, cuando vos comenzabas en la introducción, mencionaste una interacción entre lo público y lo privado, entre el Estado y distintos sectores de la producción y de los privados, ¿cómo interactúan en lo diario? Para nosotros, digamos, la ciencia y la tecnología es una co-construcción, o sea, tiene que estar ligado sí o sí desde la génesis de la creación de la política pública. Y para eso nosotros todo el tiempo generamos interacciones en el diseño de los instrumentos de financiamiento principalmente o en los diseños de las políticas, por ejemplo, como puede ser en políticas de becas para los jóvenes o de becas de formación y lo que hacemos es principalmente armamos consejos públicos y privados donde estén representando distintos sectores, muy expeditivos porque sabemos que si generamos mesas lo más probable es que no suceda nada. Entonces con metodologías ágiles armamos como cáscara de cebolla que vamos ampliando a esos actores y allí validamos cuáles son los desafíos, qué pueden aportar ellos, qué pueden aportar nosotros, priorizamos y estructuramos a dónde tiene que aportar la política pública, dónde tiene que aportar el sector privado, nos ponemos de acuerdo, fijamos metas y establecemos así las herramientas que podemos armar. Pero la guita la ponen entre los dos. Exactamente, porque si nosotros ponemos para el desarrollo de un equipamiento ellos ponen para contratación de recursos humanos, o sea siempre algo tienen que poner. Serán en co-inversión en algunos casos, en otros casos el Estado invertirá más, en otros el privado invertirá más, pero lo importante es pensar que esto hay que hacerlo juntos y todos tienen que aportar algo. ¿Por qué? Porque si no se cae. Si el Estado está siempre presente, un Estado paternalista absoluto no termina, digamos, impactando en el territorio y eso es lo que a nosotros realmente nos parece disruptivo de este modelo de co-construcción público-privado. Cuando hablamos de las ciencias, ¿cuáles son las líneas troncales? O de las ciencias anteoficinas, como lo vamos a nombrar desde ahora. ¿Cuáles son esas líneas troncales más importantes que hay en investigación aquí? Principalmente cuando uno mira tanto en las ciencias sociales como en las ciencias de la vida o en las ingenierías, realmente hay dos vectores fundamentales que es el agroalimentos y es el vector de la salud y eso atraviesa un montón de aristas, pero eso son como las dos dimensiones en donde hay mayor producción de conocimiento. En ciencias de la vida también... ¿Cuáles son las ciencias de la vida? Por ejemplo, todo lo relacionado con la biotecnología, neutralidad de carbono, alimentos funcionales, nutracéuticos, todo lo que tiene que ver con el humano, tanto en cómo consume como con todo lo que tiene que ver cuando nos hagamos viejos y qué vamos a necesitar para tener, cada vez nos hacemos más viejos, más grandes, vivimos más, todo lo que vamos a necesitar para estar bien y incrementar esa calidad de vida. ¿Nombraste las ciencias sociales ahí? Exactamente. Veníamos hablando y uno se imagina al tipo con guardapolvo blanco y la lupa en el ojo, pero no, también hay para las ciencias sociales. Exactamente, porque digamos, todas estas trayectorias, lo que decíamos antes, si nosotros podemos tener vectores en donde la ciencia va avanzando, va iterando, necesitamos conocer un montón de cuestiones que tienen que ver con la aplicación de esa tecnología, con que tiene que ver con estudiar movimientos sociales, que tienen, si no conocemos el pasado, tampoco podemos proyectar, entonces es sumamente vital que las ciencias sociales se relacionen con las otras ciencias y también necesitamos invertir en eso que a veces no lo vemos o es menos concreto porque está traducido en un conocimiento que se publica en un libro, en un paper, pero por ejemplo pasa con temas de seguridad, pasa con temas de género, en donde realmente necesitamos del conocimiento de las ciencias sociales o también entender las trayectorias de las políticas públicas, por ejemplo, en ciencia y tecnología para poder impactar y eso es realmente el estudio de las ciencias sociales. Bien, Marina, ¿hay algún, bueno, con todo esto que nos venís comentando que es sumamente interesante, ¿hay algún lugar que ustedes tengan a través de página donde la gente se pueda enterar acerca de todo lo que están realizando? Principalmente las redes sociales son como nuestro realmente punto divulgador, que es arroba cienciasantafe, que estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. En todas las redes, para todos los gustos. Para todos los gustos y también, obviamente, en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe, dentro del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, allí están todos los programas, obviamente, y las líneas de financiamiento que existen. Bien, eso está bueno como para saber y que la gente se pueda contactar y pueda conocer un poco más en profundidad todo lo que realizan. Sí, porque hay una, bueno, creo que hubo una convocatoria este año sobre divulgación de la ciencia, porque también me parece que es un déficit esto, de que las cosas no queden dentro de las cuatro paredes de un laboratorio o de una facultad o de un instituto, sino que la gente pueda saber. Tuvimos a comienzo de año una experiencia muy linda que se llamó Conocimiento Activo, que justamente a través del Ministerio de Educación detectamos que había muchos chicos que por el tema de la pandemia no habían podido acceder a una educación formal o porque no tenían conectividad o porque no les llegaba, como pasó en ciertas escuelas, la radio. Y convocamos a nuestro sector científico y tecnológico a que empiece a hacer comunicación pública de la ciencia. Convocamos a más de 70 científicos que desarrollaron actividades en centros barriales, en patios de escuela, para comunicar distintas aristas que tenían que ver con eso, con traducir lo que pasa en los laboratorios o en los institutos de investigación para ciudadanía. No hay muchos colegas que aborden el tema acá en Rosario, ¿no? No, no, la verdad que no, por eso es muy interesante. Hay un grupo que se llama Ciencia Maravilla, que es muy interesante, de la ciudad de Rosario, de un instituto de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, que realmente nos acompañó en desarrollar hasta cuadernillos para estudiar distintas cuestiones que tienen que ver desde cómo crecen hongos, que es sumamente interesante. Tienen una página web, están desarrollando un videojuego. Y hay también, a través de las redes, cuestiones que tienen que ver con Nación Ciencia, que ayudan a divulgar la ciencia y comunicarlo de otra forma, que los invito también a que puedan ver sus redes y sus páginas web, que son sumamente interesantes y han recibido también el apoyo de nuestra Secretaría. Mirá vos, tenemos más periodistas que se dedican a ser candidatos que a la ciencia. La tecnología, es cierto. Bueno, recién comentabas en el corte, podríamos decirlo, que hay info... ¿Cómo lo podemos decir, Fabri? Info... Hay novedades. Novedades, novedades. Digo que iba a ir a tirar una novedad. ¿Las podríamos adelantar eso? ¿Las podríamos adelantar? Podemos adelantar un poco, pero creo que es algo realmente disruptivo y es algo importante para nuestra provincia. A través de haber pasado un proceso de pandemia y sin embargo que estamos en este proceso todavía, lamentablemente, pero en esto de triplicar el presupuesto, que hay una masa crítica de investigaciones potentes, tenemos que seguir trayendo, reteniendo y trayendo talento otra vez a Santa Fe. Estamos lanzando unas becas de movilidad nacional e internacional para que nuestras científicas, es una beca que vamos a estar dando una oportunidad para que ellas, mujeres, principalmente científicas, puedan irse al exterior a hacer un trabajo de campo, que puedan hacer una parte de su beca doctoral o postdoctoral, que puedan hacer una circulación también en el territorio nacional y que para eso tengan financiamiento, buen financiamiento para que puedan hacerlo. Es lo necesario. Exactamente. Y agregar, además, un plus que para mí es importante, que tiene que ver con un porcentaje relacionado a cuidados. Sabemos que a veces las mujeres no pueden dejar a sus hijos, a veces tienen a familiares a cargo y vamos a otorgar una buena cantidad también de esa beca para que puedan tener un plus para cuidados. Así que creo que es algo inédito. En Argentina no está sucediendo que la movilidad nacional e internacional, así que en eso también somos pioneras de la provincia de Santa Fe. Toda esa info va a estar en la página que nombraste anteriormente. Vamos a estar lanzándolo, así que sí va a estar, las vamos a convocar y es un beca de movilidad nacional e internacional para mujeres. Bueno, genial. Lo adelantó ya en 52 minutos, me gusta. Excelente. Una primicia tuvimos. La primicia tuvimos. Bueno, acá nos dice nuestro productor que estamos ya con el tiempo. Fue un placer inmenso y un honor tenerte acá. Bueno, gracias a ustedes y a todos. Esperemos que la ciencia siga poniéndose de pie, mostrando la capacidad que tenemos y seguir siendo una excelencia científica como nos venimos destacando hasta el momento desde Santa Fe para todo el mundo. Gracias, Marina. Gracias, Marina.